Corresponde al resultado de la operación Dignidad 1, adelantada por agentes adscritos a la seccional Investigación Criminal, Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, donde se logra mediante órdenes judiciales poner tras las rejas a cinco presuntos abusadores sexuales. Luego de más de dos años de investigación en la Comuna 8, 2 y 1 de la ciudad, la seccional de Investigación Criminal, en coordinación con las Fiscalías Quinta, seccional Caibas, desarrollaron múltiples actividades judiciales de campo como entrevistas, inspección a lugares de los hechos, valoraciones psicológicas, búsqueda de elemento material probatorio y evidencia física, entre otros, logrando la plena identificación de los presuntos responsables de nueve víctimas de abuso sexual en la capital llanera. Los capturados mediante orden judicial responden a los nombres de Carlos Julio Castaño Rodríguez, de 55 años, vendedor ambulante, quien abusaba sexualmente de una nieta de 13 años de edad. Raúl Alejandro Medina Pardo, de 38 años de edad, conductor, el cual abusaba de su hijastra e hijastro de 9 y 6 años de edad, siendo denunciado para el año anterior, en el mes de abril. Jorge Elías López Rodríguez, de 55 años de edad, comerciante quien abusaba sexualmente de dos sobrinas políticas de 10 y 12 años, al igual de un sobrino político de 9 años, denunciado en febrero del año pasado. Álvaro Santa María, de 63 años de edad, abusaba sexualmente de sus dos nietas de 7 y 8 años de edad. Denuncia que se efectuó para el mes de mayo del año anterior. Julián Andrés Céspedes Alvarracín, de 28 años, quien abusaba sexualmente de una vecina de 13 años de edad, donde residía este sujeto. Las capturas se registraron en los barrios Barzal, Grama La Rochela y Villa Encanto, hasta donde las autoridades llegaron para hacer efectivas estas órdenes judiciales contra estos antisociales, los cuales tenían como sector de influencia la vereda Las Mercedes, Ciudad Porfía, San Jorge II, Los Libertadores y Chapinerito. Es de anotar que los victimarios en cuatro de los cinco casos, las víctimas al momento de los hechos estaban dentro del mismo núcleo familiar de estos agresores sexuales, lo que les permitió aprovechar al interior de sus lugares de residencia para poder perpetrar estos abusos y accesos carnales. Entre estos casos hay una captura de un sujeto que era el compañero permanente de una señora que manejaba un hogar de bienestar familiar. Se puede presumir la existencia de otras menores abusadas sexualmente. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, en donde un juez en audiencia pública les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en establecimiento carcelario de esta ciudad por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso heterogéneo de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de edad.